Desde este 10 de octubre y hasta el 20, se desarrollarán en la ciudad de Los Puentes la 45 Semana de la Cultura y la Jornada por la Cultura Nacional. Aunque debido a la pandemia no se realizará el tradicional encuentro con los matanceros ausentes, se prevé iniciar la jornada con un documental titulado Memorias de un Matancero Ausente, que se transmitirá en línea por las redes sociales a las 10 de la mañana desde el Palacio de Junco. Durante los días siguientes habrá homenajes a personalidades y artistas, entre los que están las cantantes Agneris Cánova y Omara Portuondo por sus nueve décadas de vida. Habrá exposiciones fotográficas y de actes plásticas, un festival de narración oral llamado Te Conté, el homenaje de las autoridades partidistas y gubernamentales a los escritores y artistas del territorio, y el festival de cine Nelson Barrera y Memoria. La Jornada por la Cultura Cubana y 45ª Semana de la Cultura Matancera prometen ser un acontecimiento importante en momentos en que la COVID-19 parece continuar controlado. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Caribe. Ana Valdés Portillo, especial para Ake a las 12.